¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este día domingo, 5 de abril del año de la pandemia, 2020. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras pláticas virtuales con relación a la historia del pensamiento crinológico, a la historia del proceso penal, en estas variables del conocimiento, la búsqueda de la verdad, la naturaleza política del proceso penal y todo este mundo apasionante que se da en medio y alrededor y en el fondo del ámbito de las ciencias penales. Ayer platicé con ustedes sobre el tema de la filosofía griega, haciendo mención en algunos casos de cómo se va construyendo la cosmovisión, cómo se hace la filosofía, cómo hay diferentes grupos y obviamente lo estamos haciendo de una manera sumamente genérica para quienes tengan interés en poder meterse un poco más a este tipo de datos que he expuesto de manera muy general. Ayer se me olvidó hacer la recomendación. Este libro es extraordinario. Es introducción a la historia de la filosofía de Don Ramón Giro. Es extraordinario. Es un libro básico, es un libro que nos dan como estudio en los primeros semestres. Es extraordinario de plano. Y si quieren algo más todavía grande, pues también les puedo recomendar una obra en tres tomos sobre la historia del pensamiento filosófico. Pero bueno, ya me dicen y con mucho gusto les comparto la bibliografía correspondiente. Deseando que estén bien, que esté todo bien en sus casas. Ánimo, tenemos que aguantar. Vamos a salir de esta y mucha, mucha fuerza. Bueno, vamos a ver. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la construcción de la filosofía griega y preguntaba y compartía con ustedes la inquietud. En Grecia no había delitos, no había crímenes. Claro que sí, se había muchos crímenes, había muchos tipos de delitos. Pero recordar que la proyección que se hace hacia las deidades, hacia los dioses, hacia el Olimpo, pues todos los dioses están de alguna manera conectados con una conducta de carácter delictivo como lo conoceríamos el día de hoy. Y bueno, solamente aprovechar para platicarles que la incidencia delictiva, pues sí, sí existió. Les voy a poner un dato de referencia, pero quiero ubicarlos temporalmente y para ello quiero que nos coloquemos aproximadamente en lo que viene a ser el año nada más para que tomen nota, eh. 621 antes de Cristo. 621 antes de Cristo. En esos tiempos, bueno, ¿qué les puedo decir? Si el código de Hammurabi está datado más o menos en 1750 antes de Cristo, digamos que 6, 9, casi mil años, casi mil años después del código de Hammurabi, en Grecia, ante el fenómeno delictivo, se tomó la decisión de encargarle a un tribuno de nombre Dracón que hiciera la legislación correspondiente para sancionar las conductas de carácter delictivo que se daban en la antigua Grecia. Y les repito, el año es 621 antes de Cristo. En esta época, en este tiempo, Dracón emitió sus leyes, pero sus leyes fueron muy, 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 muy especiales y les voy a decir por qué. Cuando Dracón, según los relatos que existen de sus congéneres y de quienes escribieron sobre su vida, dicen que tomó la decisión de empezar por revisar los crímenes que eran más leves, y en este caso, pues era el robo, que es uno de los más frecuentes en la constelación penal, parafraseando a don Mariano Jiménez Huerta. Entonces, el robo dijo, bueno, o sea, que robe, pues pena de muerte. Y si roba de noche, pena de muerte. Y si roba de día, lo mate el que lo detenga. Que pida apoyo a la gente y lo mate. Y así se fue. Pero cuando empieza Dracón a entrar en el análisis de otro tipo de crímenes, como es el parricidio, la traición en guerra, dice, bueno, pues si ya a todos les puse pena de muerte, pues también a esto les pongo la misma. Entonces, cuando terminó su legislación, pues aguas, porque hasta casi casi por respirar andaban matando. Mandó sus leyes, se fueron aprobadas, pero generaron un descontento tremendo, 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 que se le voltearon las cosas al buen Dracón. Dracón queriendo ayudar y salió peor el remedio que la enfermedad. En Grecia, déjenme decirles, platicarles rápidamente, que se tenía un mecanismo muy interesante para sancionar a los políticos o a los legisladores. Cuando se decía que se iba a llevar a una persona de la élite política a un juicio, a un proceso, se convocaba a una asamblea, y entonces ahí va la gente, ¿no?, pues para conocer el caso y para votar lo que iba a suceder. Pero en el caminito, en el caminito a la asamblea, iban recogiendo conchitas, hagan de cuenta que estaban en Acapulco, y pues obviamente, pues así las griegas, pues también en el mar y hay muchas conchas. Entonces recogían conchas, bueno, se les llama ostras, ¿no?, el caparazón de la ostra. Entonces se llevaban las ostras, ¿y para qué eran las ostras? ¿Para comérselas? No, 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 no era para comer, no había servicio de botana ahí, no era un centro botanero propiamente, era una asamblea donde iban a escuchar y a votar. Pero las capitas, las tapitas, la, de la conchita, la ostra, era su iPad, era su boleta electoral, pues. Entonces cuando decían, a ver, acuso a fulanito de tal, por esto, por esto, y ¿cuál es la condena que todos imponen? Entonces escribían en la, en la ostra, escribían ahí, yo estoy a favor de que lo condenen, estoy a favor de que lo condenen, o yo estoy a favor de que quede libre. Entonces se aventaban las ostras, ya las iban leyendo, iban calificando, ¿no? A favor, en contra, a favor, en contra, ya con las eran un montoncito, les decían, no, pues, terminó. Entonces, el castigo más fuerte que se les podía imponer a una, a alguien que integrase la élite política, era expulsarlo de las cíbitas, que se fuera, decían, dale, para afuera, con todo y chivas. Y esa sanción de expulsarlos de Grecia, tomó el nombre de ostracismo, y ostracismo viene precisamente de estas conchitas, las ostras, donde se emitía el voto, y ese voto y veto le tocó a Dracón, pues, por exagerado, por haber impuesto penas de muerte a todo el tipo de conductas. Hoy en día, si ustedes llegan a escuchar de que el gobierno está implementando medidas draconianas para el combate de la epidemia, significa que se están aplicando medidas drásticas o exageradas. Cuando se dice, son leyes draconianas las que el Congreso está proponiendo para abatir los índices delictivos, entendemos que se trata, entonces, de propuestas normativas sumamente exageradas. Por eso, Dracón pasó a la historia, infelizmente, queriendo ayudar a Grecia, pues, lo terminaron corriendo, y su nombre quedó para bautizar los excesos que se cometen en la actividad legislativa. Quien vino a resolver, bueno, a tratar de componer todo este problema que generó Dracón, fue otro legislador ateniense de nombre Solón. Solón, un tipazo, buenísimo, un tipo muy, muy, muy talentoso, que es quien va a introducir en el sistema griego de justicia el principio, bueno, no lo pone como principio, pero él apuesta a la equidad y a la igualdad entre las partes. Solón, es Solón quien va a invocar la igualdad que debe de existir entre las partes. Y el proceso penal griego se va a construir con base en lo que les comenté en las tragedias de esquilo, las huménides. Una parte acusadora, una parte acusada, pero que pueda ser oralmente escuchadas por quien va a tomar la determinación. Y, desde luego, la posibilidad de que ante un empate la persona que es acusada quede absuelta precisamente por ese empate y derivado de la presunción de inocencia. Toda esta construcción procesal penal en Grecia va a comenzar a tomar forma a partir del siglo VI, V y IV a.C. Y eso va a provocar también que existan una gran cantidad de filósofos que van a procurar enseñar el arte de la oratoria, el arte de la argumentación, etc. ¿Por qué? Pues porque muchas de las actividades van a ser también poder representar a personas en el aerópago, aerópago, ese tribunal creado para los crímenes más complicados como lo había ordenado Atenea, siguiendo esta obra del gran esquilo que les he sugerido. Mientras esto ocurre en Grecia, lo que les estoy platicando con relación a estas circunstancias, ¿se acuerdan que les platiqué también de las guerras constantes entre Grecia, la guerra de Maratón, lo de Orestes, Sagamenón, todo ello, mientras todo esto está ocurriendo en el pleito eterno entre Grecia y Persia, y los persas, en esos tiempos se va a dar ya prácticamente la fundación de Roma también, la monarquía que les platiqué, pero hay un dato interesante porque en el año 451, más o menos, antes de Cristo, es cuando se estima que se crearon la célebre ley de las 12 tablas, no hay registro físico, de las 12 tablas, ha sido una transmisión consuetudinaria, pero no hay un documento como tal, pero, ¿qué creen que contiene la ley de las 12 tablas? Que en derecho romano, pues, es algo que se nos enseña a quienes elegimos estudiar esta carrera, bueno, la ley de las 12 tablas tiene un capítulo dedicado exclusivamente al tema de los delitos y sus sanciones, ¿cuáles van a ser las sanciones que se van a imponer a los delitos en la tradición romana de la ley de las 12 tablas? Exactamente los mismos que los del código de Amorabi y exactamente los mismos con severidad de los que había propuesto Dracón, ¿y por qué? Porque Grecia fue para Roma lo que, si me permiten hacer la comparativa actual, lo que Alemania ha sido para España en los términos de estudio de la ciencia y el derecho penal o lo que Estados Unidos es para muchos de nuestros compatriotas en el aspecto del trabajo y de la economía. Grecia era el ejemplo a seguir y en Roma para poder tener cultura se tenía que viajar a Grecia para irse a tomar sus clases sus másteres sus diplomados los grados y todo esto en aquel tiempo los romanos se iban para Grecia a estudiar aprendían de todo ello y regresaban para aplicar lo que habían aprendido de los griegos en el caso de la ley de las 12 tablas si alguien robaba de noche quien era víctima lo podía matar lo mismo está en el código de Hammurabi si lo cogía de día como ocurrió en Grecia tenía que llamar a la gente el ladrón el ladrón entonces llegaba la gente y ahí lo podía matar y no tenía ninguna responsabilidad ¿cuál es el delito que más se legisla o más se menciona mejor dicho en las 12 tablas? el robo el robo el hurto siempre siempre va a estar presente en esa constelación penal a la que me he hecho referencia el otro delito que se va a considerar gravísimo es el delito de parricidio entonces el parricidio se castiga con la muerte se van a establecer penas de cortar manitas ah bueno se acuerdan que les dije que en el código de Hammurabi existía la conducta del juez que habían demitido una sentencia y después se retracta la carne de sentido porque le cayeron con un con un billete le entraron con su cuerno pues entonces en el código de Hammurabi había un castigo que era expulsar a ese juez del tribunal y tenía que pagar una multa tres minas de de plata creo tres minas de plata si mal no recuerdo es lo que tenía que pagar y en las doce tablas también existe la figura del juez del juez ratón del juez que agarró dinerito para cambiar la resolución nada más acá les iba un poquito peor porque en Italia hay una parte ya ahorita absorbida completamente por la urbanización pero hay una parte que era una roca una roca es una loma pues es una montañita que serán unos 10 metros de altura más o menos y ahí a los acusados de delitos como de corrupción de ese tipo de cosas se les llevaba a esa piedra y desde ahí después de decirle no pues miren este rata de dos patas y todo lo empujaban y para abajo pues quedaba la cabeza rota y todo y ahí moría la persona entonces era era un castigo severo y esto viene desde las 12 tablas entonces vamos viendo como el proceso romano de creación de normas para reprimir delitos va a tener toda una trascendencia griega va a tener toda esa herencia y la va a ir modificando el derecho romano es amplísimo es amplísimo ustedes lo saben quienes son abogados que tiene una gran cantidad de etapas de desarrollo y aquí nada más vamos a dar las notas de lo que tiene que ver con el ámbito penal sobre esta sobre esta cuestión por ejemplo decirles que en el caso del proceso penal romano como van a llevarlo a la práctica cómo van a aplicar los procesos la monarquía durante la monarquía romana la época de los siete reyes la investigación de los hechos que eran considerados como delitos se le dejaba a a un magistrado que pertenecía a la corte del rey era quien hacía la investigación quien recababa datos pero había mucha arbitrariedad muchísima arbitrariedad porque el magistrado se arrogaba facultades que pues no estaban delimitadas en la ley o sea no había un código procesal penal en Roma entonces el magistrado pues hacía y deshacía y los magistrados eran gente que perteneciera a la corte del rey y podían investigar averiguar podían torturar era una actividad sumamente arbitraria que va a modificarse cuando Tarquino el soberbio el séptimo rey de Roma cae del poder porque su hijito violó a Lucrecia la mujer más respetable y conocida en aquellos tiempos como se nos platicó ayer y entonces da inicio a la república donde van a tener tenemos a los cónsules al senado y vamos a tener una nueva figura el pretor quien es el pretor el pretor va a ser el magistrado el pretor depende del cónsul el cónsul depende del senado pero ya es una estructura política diferente donde ahora el proceso penal si va a presentar cambios ¿qué cambios va a presentar? que ya el magistrado no va a investigar oficiosamente un hecho sino que se necesita una denuncia que se conoce con el nombre de cognicio la cognicio lo que posteriormente se va a denominar noticia críminis pero la cognicio es el acto por virtud del cual un ciudadano ojo con lo que les estoy comentando ciudadano no niño no mujer no plebeyo ciudadano y ustedes saben que para ser ciudadano en Roma pues se requería ser romano de nacimiento tener caché entre otras cosas entonces un ciudadano podía poner en conocimiento de el pretor un hecho que pudiera ser considerado como delictivo pero el que hacía la acusación no necesariamente la persona afectada por el hecho es decir no me robaron a mí pero vi quien robó no me perjudicó a mí pero sé quien anda haciendo estas cosas ¿por qué la gente era muy participativa en el imperio romano? no, no, no la verdad es que era una apuesta era realmente una apuesta si el acusado quien acusa lograba demostrar que lo que él estaba diciendo era cierto entonces se condenaba al acusado pero el acusador recibía un billete una recompensa pero era una apuesta ¿por qué? porque si no lograba demostrar la afirmación que estaba haciendo esta persona el acusante el acusador era a su vez acusado de calumnia ¿y dónde vimos eso? pues en el código de Hammurabi recuérdenlo si una persona levanta un falso testimonio a otro por un delito que puede ser pasible de muerte y no se demuestra pues quien lo acusó será pasible de muerte es decir el código de Hammurabi sigue siendo el eje troncal de la normatividad incluso procesal tanto para Grecia como para Roma no es de extrañarnos pero releyendo el código de Hammurabi vamos a ver cómo todo se va a estructurar con esa lógica ahí establecida por lo tanto en este proceso penal romano vamos a tener inclusive ya por primera vez la presencia de la figura del jurado ya no va a haber tortura ya no va a haber tortura pero quien está acusando tiene la capacidad de hacer investigaciones imagínense que interesante suena eso ¿no? acuso soy ciudadano y el preator me dice ok te doy dos semanas para que puedas traerme evidencias de lo que estás diciendo o te doy un mes o el tiempo que fuese y ahí tienen al ciudadano que puede ir a recabar a entrevistar a personas ¿les suena parecido algo que hoy estamos viviendo? bueno porque todo tiene una lógica histórica entonces este acusador pues se reúne sus evidencias se las lleva al pretor el pretor le avisa al acusado y se ven a hacer para acá y a ver vamos al debate vamos a debatir en un principio porque así ocurrió en Grecia el acusado se defendía a sí mismo el acusado se defendía en el aspecto romano se permitió ya que un tercero representara al acusado y hablara por él ¿quiénes van a ser los grandes oradores? pues aquellos que han estudiado de los grandes oradores griegos desde luego aquellos que han estado en Grecia van a llegar a Roma y se van a convertir en extraordinarios oradores y además abogados y de ahí viene el surgimiento de nuestra profesión en cuanto a hacer un discurso en defensa de la persona que es acusada el acusador no necesariamente era abogado no el defensor sí y entonces vamos a encontrar grandes 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 oradores en esta historia griega romana podemos bueno les puedo mencionar les puedo recomendar saben que si les gusta la historia lean la vida de Pericles la vida de Pericles no 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 que Netflix ni que nada la vida de Pericles es apasionante político militar orador abogado legislador es extraordinaria la vida muy trágica si muy muy trágica no les voy a dar spoilers pero si les sugiero que le echen una ojeadita a la vida de este gran gran estratega señor Pericles bueno que tan importante fue que en la historia en la historia se habla del siglo de Pericles bueno tenemos a de Móstenes por ejemplo célebre célebre de Móstenes y bueno podríamos hablar de muchísimos más pero lo que nos interesa aquí con ustedes es que en el caso del proceso penal romano que inicia en la monarquía en el que ya hay un jurado por 12 personas las 12 personas ¿de dónde surge el número de 12 personas? surge del derecho germánico porque en el derecho germánico vecinos del imperio romano todavía no es el imperio romano pero vecinos de la monarquía romana y de la república romana los germánicos tenían como esencia lo que se llama el derecho de sangre el derecho de sangre no es otra cosa que la aplicación de la ley de talión si alguien lo cometió un delito a una persona la víctima puede convocar a sus familiares para desquitarse con la persona o con un familiar de la persona que cometió el hecho y el derecho de sangre tiene mayor evidencia cuando A mata a B los familiares de B se reúnen para matar a A o matarle a un familiar A entonces ese derecho de sangre está permitido permite esa venganza pero la única manera en que la persona que es señalada de cometer un crimen por ejemplo como un homicidio la única defensa que puede tener es que si logra reunir a 12 personas que den testimonio no del hecho no testimonio del hecho sino testimonio de que la persona acusada es una persona que pertenece a ese lugar que es conocida y reconocida entonces ya no se le puede matar se le puede aplicar otra pena pero la muerte ya no entonces de esta figura germánica de los 12 trasciende la república romana y se desciende del número de 500 que se tenían de jurado en Grecia y dice bueno con 12 pues está mejor así 12 que son los que tienen que determinar si la persona es culpable o no es culpable y que lo que dice el proceso penal romano que sucede si hay un empate 6 y 6 por lo que había dicho Atenea en caso de empate se la absolve y esto se va a empezar a recoger en diferentes codificaciones romanas pero esto va a tener su mayor desenvolvimiento en la etapa de la república porque les recuerdo que en la monarquía el magistrado era sumamente inquisitorial que fenómenos se van a presentar durante el desarrollo del proceso penal en la época de la república romana si el derecho romano tuvo una mayor expansión en el tema civil eso es indudable indiscutible las abogadas los abogados civilistas estudian el corpus yuris civiles estudian todas las figuras romanas porque de ahí viene todo lo que rige tengo entendido hasta hoy pues las instituciones correspondientes el civil tuvo una expansión motivada en ocasiones por temas criminales que ahorita les voy a platicar pero hay una figura muy interesante cuando una persona le debía dinero a otra hagan de cuenta a copel entonces el copel iba por la persona deudora que no le había pagado y que ya no le contestaba el teléfono y lo iba y lo sacaba de su casa y se lo llevaba a su casa y ahí lo encerraba al deudor iba le daba el jalón y órale él lo tenía entonces los familiares del deudor iban corriendo con el magistrado el pretor y le decían señor pretor señor pretor ¿qué pasó? que a mi papá ya le dio el jalón este copel ¿no? como que sí sí se lo llevaron y a la brava y todo ¿y por qué se lo llevaron? porque no ha pagado pero estamos juntando dinero para pagar a ver ¿y dónde está don copel? no pues está en su casa ahí lo tiene entonces el pretor iba con los afectados y tocaba la puerta ¿no? el señor copel sí sí dígame soy el pretor o sea caray sí señor dígame abre la puerta ¿no? dígame es cierto que estas personas que están aquí dicen que usted tiene allá entusado y apandado a eh máximo escipión ¿eso es cierto? sí sí aquí lo tengo ah caray a ver muéstreme el cuerpo vean la frase muéstreme el cuerpo entonces don copel tenía que ir por máximo escipión y mostrárselo aquí está y entonces el pretor dice bueno ok ahora dime ¿por qué lo tienes? ah pues porque no me ha pagado a ver tú máximo escipión si le debes aquí a copel sí sí le debo unos artículos de electrónica que sacamos a crédito y todo pero ya ahorita con lo de la epidemia que no podemos ir a trabajar y todo dice bueno ¿te comprometes a pagarle? sí sí me comprometo ¿ustedes familiares se comprometen a pagarle? sí bueno se están comprometiendo ante mí ante el pretor entonces tú don copel déjalo libre si pasado el plazo no te han pagado vienes conmigo y ya vemos qué hacemos ah suéralo está bien y así ya van a máximo y si piensan de nuevo a su casa esta frase muéstreme el cuerpo se dice en latín habeas corpus habeas corpus y ese habeas corpus sí va a trascender hacia la región anglosajona cuando los romanos llegan a Inglaterra y dejan esta experiencia Inglaterra la va a tomar la va a legislar y va a llegar al día de hoy en Inglaterra y en Estados Unidos donde existe el habeas corpus una institución que algunos países hermanos de nuestro continente americano también han tomado se ha querido comparar el habeas corpus con la suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto tiene similitudes sí algunas pero obviamente también con sus diferencias y con antecedentes distintos pero ahí es donde surge esta interesante figura del habeas corpus con motivo de estas aplicaciones procesales en otro ámbito de lo que va a ser el derecho ahora les voy a contar les voy a contar un cuento Heriberto buenas tardes Alfredo Mari Carmen Laura Humberto Javier ¿cómo estás? Ramperi Marvy Reed ¿cómo estás? Edgar ¿cuáles diligencias en materia penal? Edgar dice que quiere que hablen de las diligencias en materia penal Monse ¿qué tal? Elena Ezequiel Jasmine Roberto Castellanos ¿cómo estás? señoría qué gusto saludarlo un abrazote Edgar Mariana ¿cómo estás? Israel ¿qué huele? Walter William William Matt allá saludos hasta San Fernando Tamaulipas entonces ahora les voy a contar esta historia en el caso de Roma por alguna por alguna razón bueno ¿se acuerdan que hemos estado hablando de los instintos? de que siempre se ha buscado controlar los instintos en Grecia en Grecia el tema de los instintos fue también motivo de legislaciones Solón de quienes hablé fue un férreo defensor de la libertad onírica si me permiten la palabra ¿no? ahí la pueden buscar en el leccionario él estaba a favor del hedonismo y de lo onírico entonces lo onírico no tenía que tener limitaciones en esa virtud lo onírico era algo que se consideraba como propio del ciudadano ateniense y él tenía la libertad de elegir el ejercicio de ese onirismo y lo mismo va a pasar en Roma en Roma el onirismo va a ser uno de los temas siempre presentes en la vida política en la vida privada en la vida pública de Roma en sus tres en sus tres etapas de la monarquía de la república y del imperio entonces empezó a pasar un fenómeno peculiar este fenómeno va a comenzar a darse que les gusta por allá de los años 300 después de Cristo antes de Cristo perdón más o menos las mujeres las esposas porque está instituido el matrimonio la nación hombre-mujer se dan cuenta de que su pareja pues anda por ahí de coscolino teniendo otros quereres lo cual públicamente era no prohibido o sea no estaba la prohibición precisamente por el tema del onirismo que les he referido pero entonces muchas mujeres comenzaron a contratar a personas que envenenaran a sus maridos y entonces se dio una cadenita de suicidios muy alta empezaron a morir una gran cantidad de varones pero curiosamente eran varones con punición económica y con muchas propiedades ¿cuál era el objetivo de ello? ¿una venganza? ¿celo? ¿celopatía? no, no, no era quedarse con las cosas esto va a motivar las los civilistas a quienes ustedes puedan consultar les podrán dar más datos de cómo este tipo de actuaciones son las que van a forjar acá ya legislaciones sobre el testamento propiedades bienes y todo ello porque como no había regulación que era el muerto el perro se acabó la rabia y ahora se quedaron con las cosas el tema del envenenamiento en Roma es de larga data de hecho la primera mujer que se considera asesina serial en el mundo occidental se llamó locusta locusta era una extraordinaria creadora de venenos bueno ¿cómo se envenenaba a las personas? entonces en el vino se le echaba ahí su veneno que lo hacían con hongos con plantas que tenían estas propiedades terribles y en la comida por ejemplo pero cuando se dio esta plaga de muertes por envenenamiento pues ya los que sobrevivían les llevaban su comida y decían no a ver primero cómetela tú a ver no mira que te llegó aquí del Uber Eats no a ver primero pruébala tú aquel vinito que la cerveza a ver vamos a brindar primero tú ah bueno pues de hecho de ahí viene la palabra salud el hecho de brindar salud te deseo salud porque sé que me puedes envenenar te deseo salud eso que estés bien salud salud bueno entonces cuando se genera esta cuestión de que ya hay una sospecha y ya no comen o se cuidan entonces las mujeres van a cambiar el mecanismo de envenenamiento no se los voy a decir en este momento con mucha literalidad porque es hora infantil hay muchas niñas y niños viéndolos pero se los dejo de tarea esta es la frase ter pasivat uxore o uxores ok entonces ustedes lo buscan y se ilustran y ya este ya lo me platican entonces se cambió a ese mecanismo a ese modus de envenenamiento y pues este terrible entonces la situación ya era sumamente delicada bueno cuando se empezó a saber de esta nueva modalidad de envenenamiento la que les acabo de decir pues entonces ya muchos varones como que ya al onirismo le empezaron a poner ciertos límites porque dijeron no se vaya a ser la bruja y me lleve entonces las mujeres y esto es en Roma empezaron a contratar los servicios de unos sujetos bárbaros bajo el régimen de la república romana pero que eran muy hábiles muy hábiles con un cuchillo que tenía la forma de os como una guadaña como se llama la guadaña en latín sicari y entonces contrataban a los sicaris para que mataran a los maridos imagínense que tremendo fue eso que tuvieron que emitir una ley ley cornelia de sicaris es beneficio ok se tuvo que expedir una ley contra los sicarios de ahí viene el nombre sicarios que desgraciadamente en México se ha hecho muy popular y muy común desgraciadamente para prohibir las prácticas de envenenamiento y para prohibir el uso de sicarios el crimen es lo que mueve ha movido muchísimo a la historia de tal suerte que pues desafortunadamente el crimen genera leyes para poderlo sancionar no prevenir porque la ley no previene ningún crimen pero bueno mientras todo esto ocurre en la India estamos hablando del siglo 3 antes de Cristo en la India se escriben los libros de Manu se los sugiero que los lean echenle una ojeada a los libros de Manu porque van a tener ahí unas consideraciones de mucha amenaza a las personas que se porten mal que hagan conductas indebidas de acuerdo con la concepción de esta religión las leyes de Manu les doy dos ejemplos rápidamente la persona que no coma carne durante un ritual religioso que diga no yo no como carne esa persona va a morir destazada como un animalito y va a reencarnar doce veces en ese animalito y que no se quiso comer imagínense a la mujer es un libro muy extremo porque por una parte dice el nombre de una mujer debe ser tan suave y melódico como una bendición cuando se prononce que suene como una bendición su nombre debe ser bonito suave pero por otra parte ese libro dice que la mujer debe de tener a su hombre como un dios aunque se entregue a otros amores ella debe de mantenerse a sus pies y que una mujer adúltera tiene como castigo renacer del vientre de un chacal imagínense así así de pan bueno pero esto es para que lo tengamos en el contexto de lo que estamos aquí platicando mientras en la antigua persia colegas en la antigua persia van a ser un profeta que se llamó Mani este profeta dice yo soy el bueno yo soy el último de los profetas los primeros profetas fueron Buda Platón dice pero el bueno el bueno soy yo y les hablo de Mani porque esta religión que él va a proyectar el maniqueísmo lo bueno y lo malo han escuchado cuando alguien dice oiga no salte maniqueo ah bueno pues viene de esta de esta religión del maniqueísmo es lo mismo que los persas que pensaban que había un dios bueno y un dios malo y que había que adorar los dos tenganlo ya notado porque como una referencia más adelante ahora bien dentro de todo esto que le estoy platicando en Roma va a darse a conocer por parte de Oviedo Oviedo que es un poeta extraordinario un poeta muy 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 bueno estaba buscando por aquí más o menos perdón Oviedo Oviedo es el otro Oviedo Oviedo es un poeta romano este poeta romano se va a dedicar a investigar historias de donde creen de donde 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 creen historias de Asiria de Mesopotamia de Babilonia que tanto hemos platicado y de esa leyendas Asirias Babilónicas Oviedo se hace famoso porque rescata una que es la siguiente la relación entre Píramo y Tisbe Píramo un varón Tisbe una doncella hermosísima viven en casas vecinas pero sus familias están enfrentadas ¿les suena? y ellos se enamoran a través de una grieta que hay en las paredes de sus respectivas casas por ahí se hablan por ahí se dan poemas hacen planes de irse de luna de miel a los cabos a Cancún todo eso todo a través de esa grieta y un día ya prendidotes le dice pues que nos vemos en la noche ya nos vamos órale nos vemos a las 11 de la noche nada más ten cuidados horario de verano va a cambiar la hora no vas a llegar tarde pero pues ya saben cómo es esto total que llega primero la dama ahí y el otro el píramo pues no le había cambiado el horario de verano pues se le hizo tarde y mientras Tisbe está esperando a píramo aparece una leona que venía de cazar traía todavía cachos acá de sangre y cuando ella la ve pues se espanta no sé porque pensó me va a cenar a mí entonces echa a correr y en la carrera se le cae un pañuelo que llevaba y Tisbe se esconde atrás de una roca todo espantada y entonces la leona como vio que corrió se va hacia atrás y ve el velo y se pone a jugar con el pañuelito y en lo que está jugando con el pañuelo y mordiéndolo lo llena de sangre y en eso llega píramo y cuando píramo ve porque le había dicho oye pues aquí la cité ¿dónde la cité? le dije que nos veíamos en el árbol de las moras blancas y ahí estaba el árbol las moras blancas y si no está y de repente sale la leona con el pañuelo lo deja él ve el pañuelo con el que siempre la veía lleno de sangre entonces dice no hombre se la comió me la ganó entonces lo que hace píramo es saca su daga y se da crán si ya murió mi amor yo también y se da su crán y ahí se muere entonces cuando él muere cuando él empieza a salir el liquidemático el liquidemático cae en la tierra y pinta las moras al color actual color púrpura por eso las moras son de ese color cuando Tisbe sale de la roca y ve las moras de color púrpura dice caray creo que me equivoqué de lugar porque Piramo me dijo que nos veíamos en las moras blancas y entonces cuando se dispone a retirarse se tropieza con el cadáver de su amado y ella ante la desesperación le quita el puñal y también se da crán y ahí queda entonces cuando se comen moras estamos celebrando aquel fatídico encuentro y frustrado amor entre píramo y Tisbe alguien recuerda quien conoció de esta historia para transmitirnos de manera magistral en una obra de la literatura inglesa por cierto saludos a Eduardo Treviño Guillermo Alejandro Beatriz Carlos García Rebollo saludos Esteban Greg Ley Corneli exactamente es la ley es la ley Monse Heriberto entonces eso es lo que siglos después Shakespeare nos va a recetar como Romeo y Julieta si nos damos cuenta todo lo que ha ocurrido en otras civilizaciones ha sido preservado y transmitido de diferentes maneras en otras culturas afortunadamente y por eso los hemos llegado a conocer volviendo a la cuestión del proceso penal de las legislaciones que se que se van a crear con este con este motivo vamos a dar un salto relativamente fuerte porque quiero llevarlos a un contexto sociopolítico que va a tener graves y grandes consecuencias para toda la humanidad y me explicaré la razón de ello el imperio romano crece pasamos ya de antes de Cristo a después de Cristo el imperio romano bueno no dejen de leer la vida de Julio César por favor la batalla de las Galias su libro sobre la batalla de las Galias cómo matan a Julio César las traiciones hay una serie casi no la recomiendo pero esta tiene una calidad histórica bien cuidada que está en HBO HBO y la serie se llama Roma cuando tengan oportunidad véanla si ustedes son servidores públicos o aspiran a ser servidores públicos o quieren ser en políticas o políticos no lo hagan sin antes ver Roma de HBO bueno el imperio romano ha crecido demasiado y hay un emperador a quien le piden que vaya a conocer otra región de su imperio él accede se avientan como ocho meses nada más del recorrido no es cierto como seis meses más si mal no recuerdo y llega a un lugar que le encanta a este emperador y dice aquí vamos a poner ya la capital del imperio romano me gusta mucho y se va a llamar como me llamo yo y ese lugar se conoció como Constantinopla lo que es la actual Turquía pero Constantino que es un hombre de grandes luces intelectuales como todos los emperadores lo han sido porque eran educados precisamente por griegos fundamentalmente dice cómo voy a lograr controlar todo el imperio romano ahora tengo un imperio romano de oriente un imperio romano de occidente de qué manera con leyes no, no, no la ley no nos va a servir tenemos muchas leyes o sea algo más que me sea más poderoso y en consulta con sus asesores le proponen que sea a través de la religión dice muy bien dice pero nuestra religión romana que es panteísta que tiene una gran cantidad de dioses no es aceptada por muchos de los pueblos que nosotros hemos dominado necesitamos una nueva religión entonces le dicen ah pues ahí tenemos una que se llama el maniqueísmo dice el maniqueísmo puede ser una de ellas que pueda tener esa facilidad para que haya ese control de todo lo que implica la extensión del imperio romano no la acepta porque Constantino concluye que de estimar al maniqueísmo como la religión oficial del imperio romano equivaldría a darle poder nuevamente a los persas porque precisamente de ahí viene dijo no esa no no me agrada y le empiezan a hacer un montón de propuestas bueno entonces ve a esta ve a esta ve a esta y de repente alguien le dice oiga pues el cristianismo dice ese cuál es es una religión nueva relativamente lleva apenas dos siglos y bueno pues no han crecido lo suficiente es ok a ver traen a los que la profesan se las llevan a los que son líderes en esta religión y Constantino hábil como es les hizo muchas preguntas que no se las pudieron contestar le hicieron preguntas utilizando la lógica aristotélica y entonces les dijo a ver podemos hacer un trato pero mientras no resuelvan estos cuestionamientos que les estoy haciendo no así que hagan un congreso y resuélvanlo se hizo el concilio de Nicea regresan con Constantino y le dicen aquí traemos las respuestas muy bien me parece adecuado entonces hacemos un trato ustedes se van a encargar de transmitir el pensamiento de la religión con algunas anotaciones que nosotros les haremos para unificar a todo el imperio romano y a partir de hoy surge lo que se conoce como la iglesia católica apostólica romana porque han de saber ustedes que católica proviene de católicos que significa universal y esa fue la gran jugada maestra que realizó Constantino esa jugada maestra le va a costar a la humanidad más de cinco seis siglos después el nacimiento del proceso penal más brutal del que se haya tenido registro como siempre ha sido un gusto poder platicar con todos ustedes recuerden no salir quédense en casa lávense las manitas y si están de acuerdo nos vemos el día de mañana muchísimas gracias gracias